Cuando se compra vivienda nueva hay pocas probabilidades de lograr disminuciones en el precio. Pero si se compra sobre planos, puede negociar el plazo de entrega y la forma de pago. Cuando la vivienda es usada, generalmente los vendedores piden un valor superior al que esperan obtener con el ánimo de negociar. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Es muy importante informarnos antes, revisar la zona, visitar inmuebles similares, que estén ubicados en condiciones similares al que queremos comprar, para que sepamos realmente cuál es el valor o cuál puede ser el valor real de esa propiedad y podamos negociar con el vendedor. Una vez decida qué vivienda va a comprar, deberá firmar una promesa de compra-venta. Como su nombre lo indica, es un documento a través del cual el comprador y el vendedor se comprometen a realizar el negocio. Entonces, en ese documento normalmente se aclara muy bien de qué tipo de inmueble estamos hablando. Entonces debe aparecer el precio que hemos acordado previamente, las condiciones del inmueble, la ubicación, la manera como vamos a hacer el pago de ese precio. Y por tratarse de una promesa, pues debemos cumplirla. Entonces, normalmente es bien importante que leamos toda la letra detallada, porque en ese documento se van a recoger todas las obligaciones y responsabilidades que estamos asumiendo con la futura real compra de un inmueble. Si alguna de las partes desea deshacer la promesa de compra-venta, deberán tener en cuenta las cláusulas allí contempladas. Para protección del vendedor, normalmente se pactan unas arras que son del 10%, en la mayoría de los casos del valor del inmueble, que es como una penalidad o una multa que el comprador puede perder ese monto en caso de incumplir con su palabra. Lo mismo sucedería si el vendedor se retracta y dice, pues ya yo no quiero venderle el inmueble. Por eso, antes de firmar una promesa de compra-venta, cerciórese muy bien de los deberes que asume. Para mayor información, visite www.abcmicasa.com.co